D. Creciendo sin querer D. Creciendo sin querer D. Creciendo sin querer Capítulo 1 ¡Con permiso! ¡Disculpe, con permiso! Lo siento. Discúlpeme, ¿a da permiso? Lo siento. Mejor no lo toques hacia el ramo de la novia Vengo a entregar el ramo de la novia Siento llegar tarde Pero ¿por qué llegas tan tarde? Eres tú, Daran Minyu, no me digas Que tú eres la novia Hola Tenía mucho tiempo que no las veía Ah, verás, no te envié invitación Porque creí que estarías ocupada estudiando para tu certificación Lo siento mucho Ay, da igual Minyu, felicidades Muchas gracias Las amigas de la novia, pónganse alrededor de ella Más cerca, por favor Oye, Daran ¿La foto quiere salir? Ah, es que tengo otras entregas y tengo prisa Fue un gusto verlas de nuevo Felicidades, Minyu, adiós, adiós 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 Invitados de la novia Hola, ¿me podrías sellar el boleto de estacionamiento? Disculpe, ¿me regala un vale de comida? Esto vas a aprobar el examen Hasta ahora me excluyen Porque ellas ya lo aprobaron y yo no Si no lo pruebo, no me casaré ¿Sí, diga? Sí, ya terminé las entregas y ya voy para allá ¿Qué? ¿Que entregue el ramo equivocado? Pero si la ceremonia ya inició Mi responsabilidad, ¿qué dice? ¿Quieren regalar? ¡Aquí! ¡Lanzalo de este lado! ¡Otra! ¿No te he sido? Yo también soy su amiga, así que decidí estar hasta el final Minyu, eres una mujer tan afortunada Te casaste con un ramo de un millón de wons Cuando solo pagaste trescientos mil Debo recuperar ese ramo Además, también le di su regalo de bodas Así que merezco estar aquí y atraparlo ¡Lanzalo! ¡Suscríbete al canal! Ese día, aunque no logré atrapar el ramo de la novia Hice la mejor atrapada de mi vida Cuando me caí por los treinta y seis escalones Terminé fracturándome el coxis y las dos muñecas Por eso no pude presentar mi examen de certificación Ya que estuve hospitalizada por dos meses Durante ese tiempo, el chico de la boda Estuvo al pendiente de mí Ya que resultó ser médico Él me pidió matrimonio el día que me quitaron el yes Así que dentro de un mes nos casaremos Bueno, a lo mejor sufrí una caída de treinta y seis escalones Pero tuve la suerte de encontrar al hombre de mis sueños Y me estoy preparando para tomar el examen de certificación Además, tengo el puesto de profesora temporal en una preparatoria Por favor, ayúdenme para que sea una buena esposa Y una excelente profesora Gracias por habernos enviado su historia, señorita Kang Estaremos apoyándola Así que le enviaremos un regalo Le enviaremos una arrocero eléctrica ¡Perfecto! Eso es todo por hoy Y los dejamos con la canción de Seo Jong Lee Te casarías con... Electrodomésticos, arrocero eléctrica Vivirás conmigo Me voy a casa No lo conozco ¿Por qué me miraba de esa manera? Disculpe, señorita Disculpe, ¿te bajaste del autobús por mí? Dios mío ¿Qué haré? Discúlpame Yo ya estoy comprometida con alguien más Además, yo soy mucho más grande de lo que aparento Suelta mi sombrilla No es lo que tú crees This is mine Esta es mi sombrilla No la tuya ¿Qué? Tomaste la mía cuando te bajaste Es por eso que te seguí Suéltala ¿Ahora qué hago? ¿Dónde está mi sombrilla? Se quedó en el autobús ¿No la tomaste cuando bajaste? ¿Para qué quiero la sombrilla de alguien más? Si yo tomé tu sombrilla por error, era lógico que tomaras la mía ¿Por qué no cuidas mejor tus pertenencias? ¡Oye! Es tu culpa porque estabas mirándome Me puse tan nerviosa que me equivoqué ¿O vas a negar que me estabas mirando? Vamos, niégalo ¿Y si lo hice a qué? ¿Ves como si me estabas mirando? Incluso mientras me observabas sonreíste ¿No es así? Claro que sí ¿Ya ves que sí? Te veía Porque eres muy graciosa Lucía es muy graciosa Mientras escuchabas la radio Así que le enviaremos un regalo Una arroceré de alcalde ¡Perfecto! Ah, por eso me estabas mirando Y no era el único que lo hacía Todos los del autobús se te quedaron viendo ¿Y tú solo te diste cuenta de mi mirada? No me sorprende que no te hayas dado cuenta de todos los que te veían Pero eso sí te fijaste en el joven atractivo Te ensimismaste tanto que te equivocaste de sombrilla ¿Qué? ¿Ahora tú eres la que me estás siguiendo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Planeas seguirme todo el día? Claro que no Ya me voy Siento mucho el malentendido Es una lástima que no hayas tomado mi sombrilla Hasta luego Asistes a esa escuela ¿No es así? Eso no te importa Uh-oh ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Acaja! ¡De vueltas! ¡No te viste el héroe! ¡No te viste! ¡Con permiso! Profesora Taranguil Veo que viene toda mojada Ah, sí Es que perdí mi sombrilla Y por eso me mojé Después de que me bajé del autobús Profesora Gil ¿Le dio tiempo de desayunar Antes de venir a trabajar? Sí Veo que no olvidó desayunar Así que su estómago Es más inteligente que su cerebro Aunque solo sea una profesora sustituta Debe actuar como cualquier otro profesor Tiene que recordarlo en todo momento Y si su cerebro no puede Almacénelo en su estómago Perdón Me acaban de transferir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!